Con la calidad, musical de los carnavales y la alegría de los corazones, la comparsa bolonés y te explique Pampa. Con la calidad, musical de los carnavales y te explique Pampa. Con la calidad, musical de los carnavales y te explique Pampa. Con la calidad, musical de los carnavales y te explique Pampa. Con la calidad, musical de los carnavales y te explique Pampa. Con la calidad, musical de los carnavales y te explique Pampa. Con la calidad, musical de los carnavales y te explique Pampa. Sigue, sigue, sigue Leonidas Romero Rosanda como siempre Felipe Romero Anotio Gracia García Llevando ese pasito Es alegría Vamos Estilla y Pampa Y toda la provincia de Taranta A ti, Matías García Eusundia Vicente Vamos Hermógenes Riendo La compása de siempre La compása de siempre